Antes de comenzar el vídeo quería recomendaros la aplicación de OneFootball. Con ella podréis estar al tanto de todas las noticias del mundo del fútbol, los calendarios, los resultados y todo lo que necesitáis en vuestro móvil. En la descripción del vídeo os dejo un link de descarga directa tanto para Android como para iOS. El Mundial de 1962 se celebró en Chile para regresar al continente americano tras 12 años de ausencia. Su elección causó una gran controversia ya que el país andino apenas contaba con las infraestructuras necesarias. El terremoto de Valdivia de 1960 puso en riesgo la organización del evento que finalmente se acabaría celebrando. La Copa del Mundo se desarrolló en solo 4 sedes, Arica, Rancagua, Santiago y Viña del Mar recibieron a los 16 participantes. La fase previa dejó sorpresas como la ausencia de Francia o Suecia o la primera presencia mundialista de Colombia. Las selecciones de Asia y África no obtuvieron billetes para ir al Mundial. España se clasificó y llegó al Mundial con 4 jugadores naturalizados por lo que se ganó el apelativo de la ONU. Ese iba a ser el primer Mundial de Alfredo Di Stéfano que finalmente no pudo jugar el torneo por lesión. Para esta edición la FIFA instauró cambios en la fase de grupos, introduciendo por primera vez la diferencia de goles. Por fin se eliminaban los repechajes. En Chile se comenzó a notar la profesionalización del fútbol que gracias a la televisión se había convertido en un espectáculo de masas. La igualdad y el orden táctico comenzaron a proliferar en la mayoría de países donde imperaba el 4-4-2 como sistema. Pero si hay algo por lo que destacó el torneo fue por el juego duro y la violencia con la que se emplearon muchas selecciones. La URSS y Yugoslavia lideraron el grupo 1 y pasaron de ronda tras un duelo directo lleno de patadas y condicionado por la tensión política entre ambos países. Los soviéticos ganaron 2-0 tras una guerra campal que dejó varios lesionados y mandó al ruso Dubinsky al hospital. En este grupo se pudo ver el primer y hasta ahora único gol olímpico en los Mundiales. Lo anotó el colombiano Marcus Kohl en un espectacular partido ante la URSS que acabó 4-4. Uruguay, que solo pudo ganar a los colombianos, quedó fuera. En el grupo 2 los anfitriones debutaron con una victoria por 3-1 tras remontar a Suiza. El duelo entre Alemania e Italia finalizó con empate a cero. La segunda jornada era clave para Chile, que se enfrentaba a Italia. La previa vino marcada por las críticas de los periodistas italianos al país andino, que hirieron el orgullo de los chilenos y provocaron un recibimiento muy hostil a la Azzurra. Como resultado, se produjo la Batalla de Santiago, en uno de los partidos más violentos de la historia del fútbol. El juego duro se vio desde el inicio, al igual que la parcialidad del árbitro inglés Ken Aston. El británico expulsó a dos jugadores italianos, pero omitió este puñetazo de Leonel Sánchez, que acabó el partido a pesar de romperle la nariz a Maschio. Chile acabó ganando por 2-0 y pasó a la siguiente ronda junto con Alemania. El grupo 3 era el de España, que cayó eliminada por los dos futuros finalistas. Checoslovaquia ganó a los españoles por la mínima, empató a cero ante Brasil y cayó ante México por 3-1 cuando ya estaba clasificada. Aquella fue la primera victoria del tricolor en un campeonato del mundo. Brasil y España se jugaban el pase en la última jornada sin sus dos estrellas. Pelé se había lesionado ante los checos y se perdió el resto del torneo al igual que Di Stéfano. Adelardo adelantó a España, pero Brasil acabaría ganando con dos tantos de Amarildo, que precisamente había sido sustituto de Orrey. En el grupo 4, Hungría encarriló su pase tras vencer a Inglaterra por 2-1 y golear a Bulgaria por 6-1. Tras perder con los magiares en su debut, la Inglaterra de Bobby Charlton se impuso por 3-1 a Argentina, que antes había ganado por la mínima Bulgaria. Ingleses y argentinos llegaban a la última jornada empatados. Ambas selecciones empataron a cero en la última jornada y fueron los ingleses los que pasaron a cuartos de final. Los anfitriones se midieron a la URSS en el Estadio de Arica. El equipo andino se adelantó con un golazo de tiro libre de Leoniel Sánchez, aunque Chislenko empató a los 26 minutos. Poco después, Rojas batió a Yacin con un disparo lejano y dio la victoria a Chile por 2-1. El duelo entre Brasil e Inglaterra fue uno de los mejores del campeonato. El partido llegó con empate a uno al descanso tras los goles de Garrincha y Hitchens. En el segundo tiempo anotó Babá y otra vez Garrincha para dar el triunfo a la canariña. Los húngaros querían volver a la élite del fútbol mundial pero se toparon con una gran selección checoslovaca. Scherer marcó el único gol del partido en el minuto 13 con el que los centroeuropeos accedían a semifinales. Alemania y Yugoslavia disputaron un igualado partido que resolvió Rarakovic con un buen disparo que desniveló el partido a 5 minutos del final. Los balcánicos estaban en la siguiente ronda. Chile no pudo sorprender a Brasil en semifinales. Garrincha encarriló el partido con dos goles, un trallazo desde fuera del área y un potente remate de cabeza. El chileno Toro recortó distancias con un tiro libre antes del descanso pero Babá en dos ocasiones certificó la victoria brasileña por 4-2. Garrincha fue expulsado antes de acabar el partido por dar una patada a un contrario pero finalmente no se perdería la final. La FIFA indultó al genio de la canariña ante las presiones del gobierno brasileño. La otra semifinal se decidió en las áreas donde los checos estuvieron mucho más acertados. Tras una primera parte sin goles, Kudrava adelantaba a los centroeuropeos en el minuto 48. Djerkovic puso el empate mediada a la segunda parte pero dos tantos de Scherer dieron la victoria a Checoslovaquia por 3-1. Los checos alcanzaban su segunda final después de la del Mundial de Italia de 1934. En el tercer y cuarto puesto los anfitriones lograron colgarse la medalla de bronce gracias a un afortunado gol de Rojas en el minuto 90. Chile vencía 1-0 a Yugoslavia y celebró aquella victoria como si hubiese ganado el campeonato. Es, hasta ahora, su mejor clasificación mundialista. Checoslovaquia y Brasil se reencontraban en la gran final tras haber empatado a cero en la fase de grupos. El conjunto centroeuropeo no tenía nada que perder y consiguió adelantarse en el marcador con un gol de Masopuc al cuarto de hora. Los vigentes campeones no tardarían en contrarrestar la desventaja. Lo harían mediante un zurdazo escorado de Amarildo que sorprendió al portero checo. El 2-1 se hizo esperar y no llegó hasta el minuto 69 tras otra gran jugada de Amarildo que finalizó cito de cabeza. Babá cerró la cuenta con otro gol en el minuto 78 para convertirse en el primer jugador que anotaba en dos finales mundialistas. Brasil ganaba 3-1 y se proclamaba campeón del mundo por segunda vez consecutiva. Espero que te haya gustado el vídeo, me dejes un buen like y escribas en los comentarios qué te ha parecido. Gracias. 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 Gracias.